El hijo mayor de la princesa Mete Marit ha asumido todo lo ocurrido el domingo pasado, cuando atacó a su pareja. Punto Ahora, Marius Borg explica los motivos. Uno de los casos más comentados de las últimas semanas ha sido el nuevo escándalo que ha salpicado a Marius Borgo y Vi, el hijo de la princesa Mete Marit, que fue detenido por la policía en Oslo el domingo de la semana pasada tras haber sido acusado de lesiones corporales, y daños a una joven de unos 20 años de edad con la que mantiene una relación. Punto Esta tuvo que ser ingresada con una conmoción cerebral y, aunque Marius fue liberado horas más tarde, la policía no ha dejado de investigar lo ocurrido en el apartamento de la víctima, que relatan estaba destrozado. Punto Hasta ahora Marius no había hecho ningún comentario respecto a este delicado asunto, pero el joven acaba de hablar con un medio noruego. Las primeras palabras de Marius Borgo y Vi tras la agresión. Hablando en exclusiva con la UBNRK, Marius ha confesado lo siguiente. El fin de semana pasado sucedió algo que nunca debería haber sucedido. Punto Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento en estado de ebriedad tras haber consumido alcohólico ocaína después de una discusión. Punto Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi infancia, y de mi vida adulta he tenido y sigo teniendo varios desafíos. Punto He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Punto Ahora retomaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio, comentaba el joven, que ha querido asumir la responsabilidad de lo que ocurrió, y ha reconocido tener un problema con las drogas. El consumo de drogas y mis diagnósticos no excusan lo que pasó en el apartamento de Frogner la noche del domingo del fin de semana pasado. Punto Quiero ser responsable de lo que he hecho y daré explicaciones sinceras a la policía, continuaba explicando, demostrando tener una actitud ante lo ocurrido bastante madura, teniendo claro que le debe una enorme disculpa a su pareja. Para mí, lo más importante es pedirle perdón a mi novia. No merecía lo que pasó esa noche, ni la presión extrema de la prensa noruega y extranjera después. Punto Ser perseguida por fotógrafos y periodistas en un momento como este, sé que ha sido difícil de soportar, añadiendo otro perdón mucho más cercano, a su madre y a su familia, también quiero pedir disculpas a mi familia. Sé que mis acciones os han afectado en gran medida. Tras estas disculpas, el joven terminaba su declaración con la siguiente frase, así que para ti, mi amor, lo siento. Esto nunca debería haber sucedido y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Marius Borgo y B. La novia de Marius también ha comentado estas palabras, Al parecer, se trata de una carta que Marius hizo llegar al citado medio, NRK, que solicitó tener una entrevista con el hijo de la princesa para poder llevar a cabo sus propias preguntas, pero este se negó. Punto Su abogado, Oivin Bratlien, también comentó a esta web que Marius no se ha pronunciado formalmente sobre la responsabilidad penal, ya que no ha comparecido ante el tribunal, pero en realidad hay un reconocimiento de responsabilidad penal tras la acusación, afirmaba. Tras esta carta, la abogada de la pareja, Mette Yvonne Larsen, comentaba con este medio que ven bien que él hable, y admita que tiene un problema con las drogas, y eso es algo que le alegra a ella, comentaba. Además, la letrada de la joven cree que Oivin, y la víctima no deberían seguir con su relación y que deberían romper. Daños en el apartamento, los cargos que se le imputan a Oivin ocurrieron en un apartamento de la calle Frogner en Oslo, en el domicilio social de la joven atacada. Según una fuente de NRK, Oivin estuvo allí entre la 01.00, y las 03.00 horas de la madrugada del domingo. Según la acusación presentada a la policía, Oivin supuestamente fue violento con la joven y causó daños en el apartamento, acusándole de ambos delitos, habiendo incluso encontrado un cuchillo en el piso. Según la fuente de este medio, que tiene conocimientos del caso, el cuchillo no fue utilizado contra la mujer, pero estaba clavado en la pared del apartamento. También se asegura que en el apartamento quedaron destruidos varios objetos.